El fichaje de Messi por el PSG es inminente y en los clubes europeos han sacado la calculadora para sumar la pasta que se está gastando el jeque. Porque en España, gracias al control que lleva la Liga, ninguno de los clubes grandes está acometiendo fichajes de relumbrón tras la pandemia y en París han firmado a Ramos, Donnarumma, Kraf y Vignaldun. Zeferin, el presidente de la UEFA, quien ya dijo que habría flexibilidad con la pandemia, todavía no se ha pronunciado sobre el fair play financiero de los franceses. Y es que la caja del PSG echa humo. Si sumamos los 52 kilos que cobra Neymar, 24 de Mbappé, 15 y 14 de Marquinhos y Di María, los 12 de Ramos y Donnarumma, 10 de Icardia, Kraf y Vignaldun. Y paro de contar, todos ellos, sumados a los 40 de Messi, hacen un total de más de 300 millones de euros netos, que suman una cantidad que estaría en torno a los 600 millones de euros brutos. Y el presupuesto del conjunto francés es de 660 millones. Además, el club parisino, en este año y medio de pandemia, ha aumentado su deuda de 96 millones a más de 200 kilos. Datos que son incomprensibles y que evidencian que todos los clubes no juegan con las mismas reglas. A falta de que se cierre el fichaje de Messi, la pelota está en el tejado de Zeferin.